Doña Irma va a ser mi acompañante para ir a hacer ejercicio, porque ahorita andamos en el mismo nivel de ejercicio y Doña Irma levantó a las 6 de la mañana, bueno eran las 7 y media, en lo que saliste se hicieron casi las 8, pero en eso quedamos anoche y vamos a hacer pompa, para que se nos pare nada más, de hacer un campamento ahí en el gimnasio a ver si me salen en unos 10 años. Sandra se va durmiendo, véala, véala, pero ya llegamos, este gimnasio nos gusta más, porque nos recuerda cuando vivíamos aquí cerquita, ¿sabes? Aquí era cuando yo era fitness, estaba bien amarrada, pero te vas a poner igual de buenona, buena. ¡Tanta escalera! Y los ojos de uno por uno. ¡Órale! Bueno, mejor no. Yo camino a Alejandra, ¿qué andas haciendo Alejandra? Batallando pero estirando mi mamá. Ok, pues estírate pues. Estirándose uno. Uno, dos. Yo me vengo a dar mis buenas vueltas que acabo con la mareada, pero sí me canso, a paso, así fuerte y vámonos irme con todo. Alejandra, ¿esa liga para qué es? Es activar el glúteo, mamá. Tenemos que activarlo con algo, cabrón, está bien dormido. A ver. ¿Qué es tío? ¿Puedo hacerlo? ¿Quiere calar? A ver, vamos a calar. Mamá, no se abre, se la tiene que meter así. ¿Puedo ver? Sí. Vamos a caber, nomás en una pata. A ver, dale. Es un tío bien ejercitado. Tiene que ir, mamá, restira. ¿Ya estás apialada? Bien durita. Ya que está apialada, que está perdiendo la respiración, va a hacerle para atrás, ¿ok? Va a sacarlo todo para atrás y luego lo va a meter por frente. A ver, a ver, pero apretando. Ok. Mamá, ¿dice cuenta que soy una entrenadora en el barrio? Ahora, déjate, déjate. La haces así. Y luego apretas. ¿Cuál es en el baño? Ajá. ¿Así? Sí. Mamá, no hagas el sonido que voy a ir al baño, porque yo más, yo más el movimiento. Ok, está bien, está bien, está bien. Muy bien, está bien. ¿Puedes entregar las pantalones, no? Mira, ¿sabes qué mejor otro? A ver. Este es más diferente. Este la haces así. Una. Dos. Pongo la liga. Con la liga. ¿Cómo se te la quieres quitar? Ajá. Ok. Una. Entonces, está... Está haciendo triste. ¿Quiere quitar el pantalón, amalece? Así. Yo te traje más que nada para que me enseñes a que se me ponga un poquito dura la cangurera. Ajá, repuesca, gane. Vamos a bajar la cangurera. Te enséñame. Yo primero y luego usted. Ok, primero, súper fácil, amá. Este es un ejercicio muy efectivo. Nada más te vas a agachar con estas manos que corran por tus piernas, pero vas a contractar el abdomen. Apretalo. Respiras, aprietas. Vámonos. Vamos. Empezamos. Las manos. ¿Sí? No, ponme recorros. Sí, sí, sí. Lo que pueda. Diez. Dale, 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 dale. Una. Muy bien, amá. Dos. Tres. Tiene que aguantar a diez. Cuatro. Nueve. Diez. Ahí está. Este es para la cangurera. A ver, a ver si puede. A ver. No, si puede, sí puede. A ver. Es mental, todo eso es mental. Puedes levantar. Puedes poner las manos así. Vas a levantarle. ¿Qué es eso? Alguien se dice. ¿Cómo? ¿Para cálale? A ver, pones tus manos. Ajá. Y luego lo haces así. Ok, no. Ese tal vez no. Entonces vas a poner las manos acá abajo, ¿sí? Ajá. Así. Y vas a levantar un pie y un pie. Una. Así. Están bien pesados. Déjame quitar los zapatos. Ay, con los zapatos tan pesados. Dos, tres, cuatro. Ay. No, no. Ya no. Después de hacer ejercicio ya, creo que nomás me despeiné. Bueno, nos metimos al sauna. Está sarrozo. Sí, para engañar la mente, hicimos ejercicio para sudar poquito. Sí, vamos a salir a la calle bien sudadas, pero no es del ejercicio, es de aquí mismo. Después de la caminada, Alejandra se bajó por unos jugos verdes que los hacen bastante buenos aquí. Pero te hagas traído mejor una cubeta, comprate de los más grandes. Cuando uno les da el dinero a los hijos. Tenemos que aprovechar eso, me parece una zapicadera. Salud. Salud. Alejandra, ¿es verdad? Ahora almuerzo. Tenemos que combinarle, ¿no? El ejercicio con jugos y aguas. No, me callo. Con los dos abdominales que hizo, ma, va a agarrar para comer, para que se le vaya el músculo. Ah, ok, ok, así te creo. Me confío en Alejandra, que está bueno esto, porque ella fue la que me ordenó todo. Bastante guacamolito. Está débil, del llamado. Polito asado. Elote. El de ella está igual. ¿Cómo está? Delicioso. Bueno, ahora sí, almorzar y provechito, ¿eh? Bye. Bye.